Este video corresponde al 20 de mayo de 2022. Se trató de un accidente de migrantes en la vía Ocosocoutla a las Chuapas, poco antes del puente Chiapas, mismo lugar, donde la noche de este 5 de julio también sucedió una volcadura, donde 18 de 30 migrantes resultaron lesionados. La crisis migratoria se ha intensificado en Chiapas. Miles intentan huir de Tapachula con rumbo al norte de México para llegar a Estados Unidos. En su andar se enfrentan a la burocracia migratoria y la salida fácil. Es el transporte ilegal con el riesgo que conlleva. Diciembre de 2021 está marcado por la muerte de 55 personas en la vía Chiapas de Corzo a Tuxtla Gutiérrez. Es quizá uno de los accidentes más lamentables de los últimos años. El móvil fue el exceso de velocidad del conductor que transportaba a 166 personas asesinadas. De las cuales, al menos 105 resultaron lesionadas. El 22 de mayo de 2022, en San Juan Chamula, migrantes centroamericanos se accidentaron y en el lugar murieron 4 personas y 16 resultaron lesionadas, quienes fueron trasladados de la vía Yalchitón al hospital del municipio. En la camioneta que se impactó viajaban migrantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Ecuador. Apenas dos días antes, el 20 de mayo, ocurrió la volcadura cerca del puente Chiapas, en el que decenas de migrantes huyeron antes de que llegara la autoridad y se internaron en la maleza. Y ahora, en ese mismo tramo, ocurrió este accidente este 5 de julio, en donde las y los migrantes indicaron que fue la Guardia Nacional, luego de detenerlos, que volcó a exceso de velocidad, apuntaron que habían ingerido bebidas alcohólicas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.